Cada febrero, febrero, marzo, siempre escuchamos un redoblar No sé si viene de la floresta, de San Agüicho, de más allá Tumba que tumba, como decimos, cuando los bombos saben tronar Barrió el humito casi seguro, por esa forma de repicar Animas nuestras, trapitos blancos, somos del barrio de aquí no más Con la comparsa del puente blanco, todos salimos a festejar Animas nuestras, trapitos blancos, somos del barrio de aquí no más Con la comparsa del puente blanco, todos salimos a festejar Aunque no vean, ni nos escuchen, vamos bailando casi a la par Muertos y pobres, vivos y alegres, mire que en fiesta tan popular Las mascaritas y los pasistas, con su bochinche tan especial Nos resucitan y nos animan en estas noches de carnaval Comparsa mía, del puente blanco, barrios queridos de Paraná Vamos redobles y trompeteros, que hasta los muertos quieren bailar Animas nuestras, trapitos blancos, somos del barrio de aquí no más Con la comparsa del puente blanco, todos salimos a festejar Animas nuestras, trapitos blancos, somos del barrio de aquí no más Con la comparsa del puente blanco, todos salimos a festejar Excelente Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien Clarice, un gusto Bueno, contanos cómo nace eso que escuchamos, la murga del puente blanco Esto surge a partir de, en el año 2002 con Julio Federic Empezamos a trabajar sobre costumbres, personajes, anécdotas Que se han ido transmitiendo y que algunas hemos sido testigos Y de otras nos lo contaron muy lindo En las sobremesas o en las oficinas Siempre aparece esa parte de la cultura urbana Y así en el 2002 aparece un trabajo que se llama Paraná Hijos Queridos Donde rescatamos a algunos de esos hijos queridos que ha tenido la ciudad Como la princesita, Lolo, Fangio, Marcelo Universal, Cachito Y las costumbres como eran las vueltas al perro Y siempre nos quedaron dando vuelta o algún otro hijo querido O alguna otra costumbre o anécdota Que quedó plasmada en el año 2005 cuando hicimos otro CD que se llama Mi Lugar Y no nos podíamos olvidar de los corzos de barrio Y mi barrio era este Yo soy de calle Catamarca Y cuando llegaba febrero, marzo Con las abuelas, los padres Todos veníamos con un sillón plegable Al recorrido de las calles Bertozzi, Panamá Se daba la vuelta a la placita Artigas México, Patagonia Ese era el recorrido Y lo que significaba para la gente en esa época Hoy tenemos que explicar cuando te dicen Che, en qué radio lo escuchaste Antes hacía falta decir en la radio Vos ya sabías que era LT14 Y lo que significaba para la gente Que las voces que escuchábamos todos los días Por la radio Tomaban fisonomía El Negro Benítez Ana María Perrier La Tía Coca Tantos otros Que eran los que animaban esos Esos corzos de Esportivo Urquiza Y era una fiesta por supuesto para el barrio Y mostraba la fisonomía del barrio Y estos corzos empezaban Cuando se empezaban a escuchar Los tambores que venían de atrás del Puente Blanco No cualquiera cruzaba el Puente Blanco Si no vivía en aquella zona Y ahí éramos todos iguales No eran tambores Uno que otro tambor Algún que otro redoblante De músicos O de la banda de policía O de las bandas del ejército O de la fuerza aérea Uno que otro bombo De alguna unidad básica Que todos venían de atrás del Puente Blanco Entonces Con Julio lo que tratábamos era De pensar O imaginarnos Que alguien En algún nicho del cementerio Ahora tengo que aclarar Cementerio municipal Antes con decir Cementerio Ya alcanzaba En algún nicho del cementerio municipal Para febrero Marzo Revive Cuando empieza a escuchar Los tambores que vienen de atrás del Puente Blanco Esa era la idea De rescatar Con esta murga Animas nuestras Trapitos blancos Somos del barrio De aquí no más Con las comparsas Del Puente Blanco Todos salimos a festejar Marzo ¡Gracias!